No sé lo que me pasa cuando te veo pasar Mi pulso se me acelera parece que va a estallar Sé que tú no me quieres pero no me importa nada Aunque tú me desprecies igual seguiré con ganas Con ganas que algún día correspondas a mi amor Porque estás sufriendo mucho mi angustiado corazón Al ritmo de los llaneros Así, sacude un luchito Ese bajo Claudito que suena bonito Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones yo las quiero para mi Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones yo las quiero para mi Si mi pulso se me para, solo será por tu culpa De no entregarle tu amor a este pobre corazón Yo soy un hombre derecho pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor y haremos una noche buena Yo soy un hombre derecho pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor y haremos una noche buena Así, al ritmo de los llaneros ¡Suscríbete al canal!